Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender Que todo en este mundo siempre quieres un final Tranquilo señor, de cortísima frente Que no es, ella ya no te quiere ver Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiero Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiero Mira la que toca, dime la realidad Ella no te quiere, no es la única verdad Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender Que todo en este mundo siempre quieres un final Ella está con otro y quiero mil mil cosas que hacer El tiempo contigo ya no puede más poder Todo en este mundo siempre quieres un final Todo en este mundo siempre quieres un final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!